Por favor, señores de ARENA y el FMLN, por favor, despertemos. Y se enojan y dicen, es que todo lo que viene de allá aprueban y que quieren que aprobemos locuras que ustedes proponían acá. Ahí tenemos el mismo este señor que estamos hablando, Oscar Ortiz. Fuertes críticas hace el diputado Caleb Navarro a los partidos de ARENA y el FMLN. Observe el video hasta el final. Recuerdo en ese momento al ex vicepresidente Oscar Ortiz, decirle a los agentes que se dedicaran a otra cosa, pero que no había aumentos ni prestaciones económicas para ellos. Que se dedicaran a otras cosas. A eso mandaban a nuestros policías los gobiernos del FMLN. Recuerdo cuando tenían o andaban con las botas rotas en el territorio. Cuando no tenían armas. Cuando no tenían uniformes. Es que rápido se les olvida el daño que le han hecho a nuestro país en el tema de seguridad. Y cómo les iba a importar dotar de herramientas y de equipo a la PNC si ellos eran los primeros delincuentes que no querían que esto mejorara en nuestro país. Si ellos prestaban polígonos de tiro para entrenamiento a pandilleros y ponían en riesgo en la calle a todos los héroes azules. Así que esta aprobación va a ser muy importante porque no solo vamos a cumplir la ley, sino que también se le dará esa compensación y ese retiro a estos héroes que por una vida completa le han servido al país. Vean el contraste, pueblo salvadoreño. El vicepresidente del FMLN les decía, bueno, si quieren seguir en la policía, continúen como están. No hay mejoras. 400 dólares ganaba un agente de la PNC. 400, sin equipo, exponiendo su vida. ¿Y cuál era el trato que recibían? De estos gobiernos que decían que eran del pueblo y que el cambio viene y que ya viene el cambio. Pero nunca vimos cambio de nada. Pactaron con pandillas. Sangraron nuestro país. El otro partido salió peor negociando vidas por votos en una contienda presidencial. Y aquí es donde yo digo, ¿por qué se rasgan las vestiduras? ¿Por qué venimos a hablar hoy? Hoy vienen los tanques de pensamientos a decir, ¿y qué es lo que pasa? Que los derechos humanos, y que miren, que la gente inocente, y que solo son, por no decir llorazones, señores, señores, del FMLN y ARENA, ya tuvieron su tiempo para demostrarle al país de que estaban hechos. Y quedó más que demostrado que ustedes fueron una farsa en nuestro país como políticos. No vengan ahora a llevársela de dignos, a llevársela, bueno, ahí tenemos el mismo este señor que estamos hablando, Oscar Ortiz, hablando locuras por medios de comunicación, incitando a golpes de Estado. ¿Y dónde está la democracia? Por ahí hay algunos diputados que dicen que mandan videos a no sé dónde, no sé qué tipo de videos también, pero que mandan videos de estas plenarias, y esos videos también los mandan. ¿O cómo es la cosa? Ahora estamos cumpliendo a nuestros héroes azules. Ahora estamos cumpliendo a la corporación policial. Aquí dejemos de pretextos. Aquí tuvieron la mayoría. Decían por ahí, escuchaba yo en la Comisión de Seguridad, un día de estos, es que tuvimos las intenciones, pero no hubieron los recursos necesarios. Bueno, ¿y por qué se ponían de acuerdo para elegir al fiscal arenero que eligieron, pues? ¿Y por qué se pusieron de acuerdo para elegir a sala de lo constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Cuenta? ¿Por qué habían esos acuerdos, pero no habían los acuerdos para darle gobernabilidad al país? ¿Por qué? Queda más que claro cuáles eran las intenciones claras. Si aquí pareciera, y de verdad, no me queda otra lectura, aquí pareciera que la oposición se pone alegre, se pone contento, hace sus números, cuando hay muchos homicidios en nuestro país. Ahora que cumplimos, en estos tres años del gobierno del presidente Nayib Bukele, 139 días sin homicidios, que hay 42 mil pandilleros capturados, que hay más de mil vehículos incautados que ya no están al servicio de estas estructuras, que hay más de 1.5 millones de dólares incautados provenientes de ilícitos y de extorsiones, ahora los vemos bien inquietos, al parecer se alegran que haya sangre en nuestro país, que fracasa el gobierno. No, miren, empecemos a saber, a realizar política en nuestro país, si es que el salvador es de todos, si aquí vamos empujando todos a este país, si queremos que el salvador sea un país próspero. ¿Qué nos heredaron los gobiernos de ARENA y del FMLN en el año 2015? 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, eso es lo que nos heredaron. y nos posesionaron como uno de los países más violentos del mundo. 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, por favor señores de ARENA y el FMLN, por favor despertemos a donde vivimos. Si cuando salíamos del país nos decían, venid del país de las maras, son mareros también. Claro, como ustedes se iban para Miami, claro, como ustedes se iban a lugares exclusivos, que ahí ni siquiera decían que eran salvadores, ellos no se daban cuenta. Esos son los datos que nos dejaron. Y ahí, señores de la oposición, que les quede claro que no vamos a retroceder, que no vamos a volver a ese estado. Por eso, hemos estado apoyando todas las medidas del presidente Nayib Bukele. y se enojan y dicen, es que todo lo que viene de allá aprueban y que quieren que aprobemos locuras que ustedes proponían acá. Cosas sin sentidos, sin sustancia. ¿Qué encontramos en la comisión financiera? ¿Qué encontramos? Exoneración de impuestos para la empresa del Cherotal. Ligados a ARENA. Eso es lo que encontramos en los expedientes, en los estudios, en los estudios. Así que, por favor, si de verdad aman este país, dejen de leer libretos de esos tanques de pensamientos. Dij que tanques de pensamiento que en su momento que asesoraron el país, este país sangró. ¿A qué han venido gente del extranjero salvadoreños? Han venido acá, se han sentado y han dicho, he regresado a mi lugar natal después de 30 años porque no podían ingresar por las pandillas. las encuestas lo dicen. Hasta sus mismas encuestas lo dicen. Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Que Dios los bendiga a todos. Déjanos tus comentarios, síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!